¡Suscríbete! 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 ¡Resiste! ¡Resiste! Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo es serio Cuando mi amor es de la nostalgia Vino de la cosa ni que vos Cuando me nace la locura Cuando en mi vida es la cruz Cuando el diablo saca la factura Cuando en mi vida es el que te pese en mi corazón Cuando me nace la locura Cuando me nace la locura Cuando me nace la locura Cuando mi amor es de la locura Cuando mi amor es el que me va a pasar Resistiré, para rendir viviendo Dos por tu eres, casi jamás me re-renderé Y aunque tus sueños, siempre onda, siempre asos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré